Y vamos a más información que tiene que ver precisamente con el rescate de animales. En este caso, esto que le platico ocurrió en una ciudad de Reino Unido, en donde abandonaron a una perrita en el estacionamiento de un supermercado. ¿Y sabe por qué? Porque esta perrita nació con seis patas. Afortunadamente, la rescató una asociación especializada en este tema. Dieron a conocer su historia a través de las redes sociales. Se obtuvieron donaciones prácticamente de todo el mundo. Y afortunadamente la pudieron operar. Se llama Ariel, es una cocker y por ahora se recupera en un hogar temporal en espera de una adopción definitiva.